Para la comunidad de Casanare y de toda Colombia en general, si usted está comprando un predio, preste mucha atención a esta información. Lo que aprecias en pantalla es un predio de 5 hectáreas que se está vendiendo. Un primer punto importante, que tiene escritura y certificado de libertad y tradición al día. Las 5 hectáreas están totalmente desenglobadas. Segundo punto, esta carretera, esta vía pavimentada que ustedes observan acá, es una vía nacional. Esta vía nacional, ¿de dónde a dónde conecta? Conecta Yopal-Cazanare con los municipios de Pore y Paz de Aliporo. Aquí, antes de llegar al centro poblado, al cacerío de la vereda La Patimena, están estas 5 hectáreas. Esto se llama vereda Patimena, a 20-25 minutos de Yopal-Cazanare. ¿Quién no sepa dónde queda Yopal? Yopal es una ciudad capital que está al oriente de Colombia, en los llanos orientales, y Yopal es la capital del departamento de Casanare. En 370 metros, colinda estas 5 hectáreas con esta vía nacional, que conecta, una vez más lo repito, Yopal con los municipios de Pore y Paz de Aliporo, 300 metros antes de llegar al cacerío de la vereda La Patimena. ¿Desde dónde inician? Allí hay un puentecito y ahí pasa un caño, y el predio se extiende hacia este costado, en 370 metros colinda, con esta pavimentada. Este predio es para aquellas personas que realmente saben y buscan de una propiedad que esté bien ubicada, cerca a una ciudad capital. Escúchese bien una información que también es bueno darla. Allí alguna vez hubo una casa, pero eso se demolió. Eso se demolió. ¿Qué es lo importante? Que ahí quedó el transformador, el punto de la línea de energía eléctrica, el punto del gas, y quedó un aljibe que obviamente tienen que ustedes hacerle limpieza, reacondicionarlo para que ustedes se puedan seguir abasteciendo del agua, para que tengan presente esto. Estas 5 hectáreas valen 400 millones de pesos. Escúchese, 400 millones de pesos es el precio de estas 5 hectáreas. Si usted tiene una casa únicamente en Yopal, Cazanare, que cueste esos 400 millones, un poco menos, lo ideal es que si usted tiene una propiedad de menor valor, se le puede escuchar la propuesta. Se está interesado en cambiar estas 5 hectáreas por una casa en Yopal, Cazanare. Entonces, ahí está, 5 hectáreas para que usted pueda construir su cabaña, su casa quinta, para que pueda vivir cerca a una ciudad capital y sobre todo en un lugar seguro. Aquí les quiero mostrar desde dónde inicia el predio. Comienza desde este caño, pasando este puente, este caño colinda con las 5 hectáreas y todo lo que ustedes van a ver aquí en este video, al costado derecho, hace parte de estas 5 hectáreas. Observen algo bien interesante, es que tiene harta vegetación, pero por debajo todo es limpio. Todo está listo para aprovecharse ahí en cuadritas para que ustedes puedan hacer pastoreo de ganado. Aquí, por este lado era donde antiguamente se tenía la casa, ahí se tiene el broche de acceso. Aquí se tiene lo que es el transformador, mírenlo ahí. Ahí se tiene el transformador que lleva la línea o el punto donde estaba la casa antiguamente. Todo esto son 370 metros que colindan con este predio. Por ejemplo, observen aquí al costado derecho un poco más, que todo es planito. Es bien bonito el terreno para que tengan en cuenta eso, que se está ofreciendo un terreno muy bonito, sobre todo que tiene su escritura, su certificado, todo al día. Y va aquí a colindar, aquí con, digamos, contra esta subestación eléctrica, hasta este alambrado que va acá. Hasta ahí va. Y quiero mostrarles también lo cerca, lo cerca que está aquí el caserío de la vereda La Patimena. Recuerden que está a 25 minutos de Yopal, Casanare, en el kilómetro 22 más 800 metros. Esto es el caserío de la vereda La Patimena para que tengan en cuenta. Los interesados, contáctenme a este número que aparece en pantalla.